Cristo ha resucitado, aleluya, verdaderamente ha resucitado, aleluya, aleluya. Este es el saludo de este tiempo de Pascua, esta es la alegría que hemos vivido en estos días durante el Trío Pascual y con mayor intensidad en la Vigilia de Pascua, donde todos nosotros hemos podido renovar también nuestras promesas bautismales. Hemos podido renovar este ser hijos de Dios y miembros de la Iglesia. Queridos hermanos, un fuerte abrazo de buena Pascua para todos. Este tiempo Pascual que viene a ayudarnos para poder vivir en la alegría de sabernos perdonados, sabernos reconciliados, redimidos por Cristo nuestro Salvador, el cual venciendo la muerte nos da vida y vida en abundancia. Este es el mensaje, esto es lo que queremos vivir en este tiempo de Pascua, esto es lo que queremos experimentar cada día a través de la proclamación del Evangelio, de manera especial en estos días, en estos días de la octava de Pascua. Hoy estamos en el martes de la octava de Pascua, sabemos que se llama octava porque es un solo día, un solo día, la semana in albis, así se dice, ¿no? Entonces, el Evangelio de hoy está tomado de Juan, son los Evangelios de la Resurrección. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 11 al 18. Es la aparición a María Magdalena, según el Evangelio de Juan. Que el Señor nos regale esperanzas vivas, la alegría de este tiempo. No nos quedemos en la superficialidad, sino una alegría verdadera de poder celebrar lo que somos, que somos hijos de Dios, somos constituidos hijos a través del Hijo, y que somos miembros de la Iglesia, llamados a una misión, como la misión que hoy día veremos también en el Evangelio, la misión que Jesús encomienda a María Magdalena. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba María junto al sepulcro, fuera, llorando. Mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro y vio a dos ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Le preguntaron, mujer, ¿por qué lloras? Ella les respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús, de pie, pero no sabía que era Jesús. Le preguntó Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dijo, Señor, si te lo has llevado, dime dónde lo has puesto para que yo me lo lleve. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y le dijo en hebreo, Rabuní, que quiere decir maestro. Replicó Jesús, deja de tocarme que todavía no he subido al Padre. Pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos, he visto al Señor y les repitió las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay una cosa que tenemos que tener presente. Tenemos que leer este evangelio siempre teniendo de fondo el cantar de los cantares. Esta relación entre el esposo y la esposa, entre el amado y la amada, entre Cristo y su iglesia. Cristo es el esposo, la iglesia, que somos nosotros, es la esposa de Cristo. En este caso, María representa esta iglesia. Recuerden que María Magdalena es discípula del Señor. Por lo tanto, representa esta relación de amor entre Jesús y los suyos, entre Jesús y nosotros, entre Jesús y la iglesia. Vemos en esta aparición cosas maravillosas, que es contrario. Dice un versículo antes, en el versículo 10, después de la escena del sepulcro vacío, dice que los discípulos volvieron a casa. En cambio, María Magdalena se queda allí, permanece allí. Dice, estaba María junto al sepulcro. Fuera llorando. Este llanto es un llanto de dolor. Es un llanto por la pérdida de a quien nosotros amamos. Es el llanto del viernes santo. Es el llanto de la cruz. María Magdalena representa a toda la iglesia que llora muchas veces, muchas veces de ver a Jesús crucificado en la iglesia perseguida, en las víctimas de la guerra, en tantas personas que cargan con el pecado del mundo. Este llanto de María también representa a nuestro llanto, esta impotencia frente al poder de la muerte, el cual Cristo ha vencido por nosotros. Por eso es importante este llanto. Por eso es importante tener presente esta relación del amado con la amada del cantar de los cantares. ¿Por qué? Porque existe esta desesperación por encontrar, por no poder ver a aquel que uno ha amado. Y esto es profundo. Esto es un sentimiento noble. Esto es lo que sentimos nosotros ante la ausencia de Dios en nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos llorado porque sentimos, en efecto, que Dios parece que nos ha abandonado? Pero no es verdad, no es verdad. ¿Cuántas veces frente a las injusticias, frente a aquello que no entendemos, frente a aquello que no logramos, no logramos acoger o no logramos entender o no queremos? La respuesta es el llanto. Vemos aquí que este llanto es también una llamada a la esperanza. ¿Por qué? Porque mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro, dice el Evangelio. Es decir, nuestro llanto está siempre apuntando hacia la muerte. Esta es nuestra realidad. Muchas veces el llanto proviene de esto, de que no podemos mirar a la vida. Más bien miramos a la muerte, miramos a los problemas. Pensamos que ellos son más grandes que nosotros, que no existe la esperanza. Que simplemente nos resta llorar y contemplar la muerte como el último fin. Sin embargo, esta palabra nos responde. ¿Por qué? Porque dice que vio dos ángeles, dos ángeles de blanco. San Gregorio habla de estos ángeles como los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que dan testimonio de que Cristo ha vencido la muerte, que todo se ha cumplido, que todo lo que profetizaban los antiguos se cumple en Jesucristo, que la promesa del Mesías se cumple, que lo que anuncia el Nuevo Testamento es una vida nueva, es la victoria sobre la muerte, sobre aquello que nosotros no logramos entender o no logramos explicarle a los demás. Estos son los ángeles que además representan también esta nueva alianza. Recuerden el arca, el arca de la alianza que tenía estos dos querubines. Estos dos ángeles representan sin duda la nueva alianza de Dios con el hombre, de Dios Padre con la humanidad, que la hace, la establece a través de Cristo, de la sangre de Cristo, sangre de la nueva alianza, diremos en la consagración. Sangre de la nueva alianza derramada por todos y por muchos para el perdón de los pecados. Este es el anuncio, esto es lo que representan estos dos ángeles, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, porque son testigos de la resurrección de Cristo. Por eso se establece este diálogo bellísimo. Le preguntaron a estos ángeles, mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué? Porque dice el cantar de los cantares, sea en el capítulo 2, sea en el capítulo 5, que este llanto es el llanto de un alma que está enferma de amor, enferma de amor. Este es el motivo del llanto de María Magdalena, es el motivo del llanto de cada cristiano por la ausencia de Dios, por la ausencia de Jesús. Ella le responde, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, porque en efecto, muchas veces no sabemos dónde está el Señor. Muchas veces lo buscamos y no lo encontramos, no lo encontramos. Debajo de todo esto está el cantar de los cantares, desesperado, lo buscamos y no lo sabemos encontrar, como el Señor que invita a los apóstoles a venir donde Él está, porque ellos preguntaron también, Señor, ¿dónde vives? Señor, ¿dónde estás? Y esto es la respuesta de la resurrección. Dice, dicho esto, se volvió María Magdalena y vio a Jesús. Este volverse, este darse vuelta, este tipo de conversión, este cambio de mentalidad, es sin duda reconocer a Jesús resucitado, porque Él está del otro lado de la muerte. Eso explica por qué se volvió, es decir, giró. Ya no miró más al sepulcro, sino que se volvió, se giró para mirar a la vida, para contemplar. Dicen, no solamente mirar, sino que contemplar. Teorén es el verbo que usa el griego. Teorén, es decir, contemplar. Es como aquel verbo que se usa en los espectáculos, cuando se realiza una escena que es el culmen de la obra. Es algo espectacular. El contemplar es mucho más que ver. Es maravillarse, es sorprenderse de lo que está pasando. Y esto es lo que ve María. Ve a Jesús de pie, porque está resucitado, porque es vencedor de la muerte, pero no sabía que era Jesús. Esto nos puede pasar. Y en este tiempo de Pascua podemos decir, sí, buena Pascua, Cristo ha resucitado y tantas cosas, pero no saber, no saber ver bien a Jesús resucitado. Esto le tenemos que pedir en este tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor le pregunta nuevamente a María. Mujer, ¿por qué lloras? Mujer, recuerden que la palabra mujer viene usada por Jesús, por ejemplo, para llamar a su madre en las bodas de Caná. Mujer, mujer, aún no he llegado a mi hora. Mujer, le dice, he ahí a tu hijo, desde la cruz. También a la samaritana, le dice mujer, cuando está en el pozo con la samaritana. Le dice también mujer, ninguno te ha condenado, le dice la mujer adúltera. ¿Por qué? Porque es muy importante, porque Dios tiene para la mujer una misión importantísima. Dejémonos de tonterías, de feminismos y cosas de esas. Cuando Dios ha pensado para la mujer un proyecto maravilloso, maravilloso. Por eso Dios los hizo hombre y mujer, porque para la mujer tiene esta misión, la misión de preguntarle, mujer, ¿por qué lloras? Porque ella expresa el sentimiento. Ella está llamada a representar este sentimiento de vacío, este sentimiento de deseo de Dios. Y lo podemos ver en tantas madres, en tantas madres que expresan, igual que María, que guardan todo en su corazón. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿A quién buscas? ¿Buscas al amor? ¿Buscas el sentido de tu vida? ¿Buscas a aquel que te ha amado, a aquel que te ha perdonado, a aquel que ha dado un giro a tu vida? ¿Cómo no buscarlo? ¿Cómo no desearlo? ¿Cómo no desear encontrarlo? Y cuando lo encuentras, dice el cantar de los cantares, lo he encontrado, lo ha abrazado y no lo dejaré jamás. Y esto es lo que experimenta en este momento María Magdalena. Dice, ella pensando que era el encargado del huerto, le dijo, Señor, si te lo has llevado, y luego aparece el Señor y le llama por su nombre, Marían, o Mariam, que era el nombre seguramente con el cual la perdona, le perdona sus pecados. Es interesante todo esto también pensando al encargado del huerto, al hortelano. Hay muchas teologías, sobre todo de San Gregorio, que habla de este huerto. Toda la pasión comienza en un huerto, en un jardín, en el jardín de los olivos, en el monte de los olivos. sabemos que el jardín siempre nos remite a Dan y Eva, donde una mujer, por una mujer, también entra el pecado en el mundo. Una mujer que come del fruto. Y es por una mujer también aquí que viene anunciada la salvación, que viene anunciada la nueva vida, que viene anunciada la noticia más importante del cristiano. He visto al Señor, dirá el evangelio. Cristo ha resucitado. Fíjense, la misión importante mediante la cual Dios elige a esta mujer para que sea testigo de la resurrección y para que anuncie a los hermanos, es decir, para que anuncie a toda la iglesia que Jesús ha resucitado, que aquel que le ha dado nueva vida está vivo, está vivo y quiere permanecer con nosotros. Pero dice, no me toques que aún no he subido al Padre. ¿Por qué? Porque la misión de Cristo será reintroducir la naturaleza humana en aquel jardín del cual había estado expulsado, había sido expulsado a Dan. Por eso la misión de Cristo no ha terminado todavía. Por eso le dice, no me toques que todavía no he subido al Padre. ¿Por qué? Porque en la fiesta de la ascensión celebraremos esta reintroducción de la naturaleza humana en el jardín del Edén. Y esto es lo maravilloso. En este jardín en el cual se realiza todo este evangelio es sin duda el jardín el lugar de la reconciliación del hombre con Dios. Recordemos siempre que hemos sido constituidos hijos. ¿Por qué? Porque necesitábamos de esta afiliación divina, porque necesitábamos llamar a Dios Padre. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este es el mensaje con el cual quería retomar el evangelio de estos días en estos días de Pascua. Es verdad, en estos días no nos hemos visto. Por eso he querido hacer este video un poquito más largo. ¿Para qué? Para desearles también a todos un feliz tiempo pascual. Queridos hermanos, no se olviden de dejar sus oraciones aquí abajo en los comentarios. No tengan miedo. Rezamos unos por otros. Cristo ha resucitado. Aleluya. Respondan ustedes aquí en los comentarios. No se olviden también de dejarnos un like, de suscribirse a nuestro canal y de activar la campanita para las notificaciones. Compartan también el link de esta publicación y así estaremos evangelizando en este tiempo de Pascua. Un abrazo a todos.